Bueno, vamos con la sorpresa, a ver si me escucha desde Le Mans, Lucas Di Grassi, ¿qué tal? Buen día, te saludamos desde Buenos Aires, Pablo es mi nombre, nos vemos desde la competencia de Buenos Aires, de la Fórmula E, ¿cómo te va? Buenos días, yo escucho muy bien acá, es un placer estar hablando con usted. Bueno, como decíamos, desde la competencia de la Fórmula E en Buenos Aires y en Punta del Este que no nos encontramos, pero en este caso estamos con lo que yo denomino la carrera más importante del año, ¿vos lo ves así, Lucas, las 24 horas de Le Mans? Sí, sin duda, es para mí la carrera más importante del año, también la más difícil, acá tenemos una competición muy fuerte este año, va a ser una carrera, pienso, una de las mejores carreras de la historia de Le Mans. La versión 84 de Le Mans, trae a Porsche en la previa, después de la clasificación, como el principal candidato, porque hicieron el 1, 2, 3, pero vos fuiste el mejor piloto de Audi ubicado en el cuarto lugar en clasificación, ustedes fueron, porque es un trío, contame un poco, ¿qué tiene Porsche, cómo se lo corre, qué características tienen mejor ustedes que ellos? Sí, los Porsches andaron muy, muy rápido en la clasificación ayer, más precisamos, eso sabemos de antes, porque en las otras carreras, en Silverstone Spa, se pasó lo mismo, de Porsche, en la clasificación muy, muy rápido, más después con el ritmo, con el consumo de neumáticos, de cómo la carrera se va, nosotros somos muy, muy cerca, y pienso que acá no va a ser muy diferente, yo pienso que vamos, va a ser una competición muy, muy cerca del Audi y Porsche, más, más acá, lo que importa, mucho más de las carreras de 6 horas, es la confiabilidad del coche. El año pasado ya estuviste compitiendo como piloto oficial de Audi, con los mismos compañeros, ¿qué mejoras tiene el auto con respecto a la carrera del año pasado? Mejoramos mucho el coche del año pasado, cambiamos la categoría híbrido, de 2 para 4 megajoules, y también conseguimos mejorar cerca de, en total, cerca de 6, 7 segundos más veloz que el año pasado, acá en Limón. Justamente con este avance, ¿qué motor se tiene? Porque muchos aquí en Argentina, en Buenos Aires, no tienen en claro qué monstruo se utiliza de vehículo, qué motor, la suspensión, qué características tiene el auto. El nuestro de la categoría principal es un protótipo solamente producido, hecho para esta carrera. Es un coche híbrido, diésel eléctrico, un V6 turbo, de más o menos 700 caballos, y motor eléctrico en las rodas delanteras, de más de 300, 400 caballos. Por eso, tenemos en total 1.100 caballos y 850 kilos. Sí, la zona que se gasta más del auto es las curvas Porsche, que es las curvas veloces de este circuito. La velocidad mínima es 240 kilómetros por hora, y la velocidad máxima es 350. Nos hacemos toda la carrera de 24 horas, sin cambiar los frenos. Nos hacemos la carrera de todas las 24 horas con solamente de 8 a 10 neumáticos, juegos de neumáticos. El consumo de combustible también es un factor importante. Nos hacemos con 50 litros, cerca de 13 vueltas, que es un consumo muy bajo para un coche de competición. Tercer lugar, el anteaño. Segundo lugar, en la última competencia. ¿Es presión ganar este año o no hay presión por eso? No, acá no hay presión de ganar, hay presión de perder. El alemán, tú no ganas, no se vence el alemán, pero el alemán te escolhe para ser el vencedor. Aquello que pasó con nosotros en Berlín, que vencemos la carrera, estuve desclasificado por una cosa muy pequeña, que es de una parte del coche que el mecánico ha hecho un conserto, un reparo. El mecánico reparó una parte que no podía ser reparada. Ah, ajá. Más, un reparo que colocó un poco de cola, ha hecho un reparo casero, ha hecho un reparo que normalmente no se hace, no se hace más para una peza que no era, que era una peza no importante para el coche, no era una peza de performance. Sí. Y yo he hecho ese reparo y por eso habíamos sido desclasificados, que para mí es, ok, reglas son las reglas, más tiene el buen senso de saber cuando uno hace algo y gana performance o se hace algo como un error de buena fe. Cuando terminaste la carrera en Berlín, ¿se paró el auto? ¿Qué pasó? No, se pasó un error en la parte electrónica del coche. Cuando, básicamente, una comunicación de la batería con el motor eléctrico se rompió. He estado muy afortunado, con mucha suerte de conseguir completar aquella carrera. Bueno, Lucas, te agradecemos por estos minutos. Felicitaciones porque lo que estás haciendo con Audi en la primera temporada de la Fórmula E es muy bueno, peleando el campeonato. Gracias. Y además, estar en Le Mans te marca, es lo que todos los pilotos del mundo quieren. Aquí en Argentina los pilotos lo que más añoran es correr las 24 horas de Le Mans. Así que te felicitamos por lo que has logrado en el pasado y esperemos que este año se dé la victoria. Ganó 3-2-1 este año. Felicitaciones y un abrazo. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos los fans de la Argentina. Espero poder verlos en la próxima carrera de Fórmula E. Esperamos el año que viene en Buenos Aires. Ahí estaba Lucas Di Grassi para TC La Revista. Muy bien. Gracias.